Ok muchachos, estos son unos tips muy sencillos para mejorar la movilidad de los hombros. Lo único que vamos a ocupar es cualquier palo y una bolita. Normalmente, cuando iniciamos a hacer este tipo de ejercicios, entrenamiento funcional, crossfit, muchas personas vienen con muchas restricciones a nivel del hombro y lo más importante para todos estos ejercicios que se utilizan en las barras es tener una adecuada rotación externa del hombro. Por lo tanto, vamos a hacer dos ejercicios. Número uno, forzar esa rotación externa mediante un estiramiento, que sería con el palo, acá. Relajar los rotadores internos. Ok, entonces vamos a hacer unos ejercicios acá. Colocamos la mano atrás de la cabeza, colocamos la bola, ahí y rotamos. Esto es para relajar los rotadores internos y para relajar los rotadores externos. Voy a hacer un poquito más, bola atrás, rectamente en esta porción y lo trabajamos de esa forma. La idea es que duela bastante. Tip número 3. Para mantener un buen estado de ligamentos, senones y músculos, la hidratación es fundamental. Esta debe realizarse a base de agua y refrescos naturales sin gas. La cantidad va asociada al peso que tengamos y entre más pesemos, más necesitamos. También, dependiendo de la intensidad y duración de su ejercicio, podríamos considerar hidratantes comerciales o hacer una bebida casera. Una hidratación estratégica con las recomendaciones de Jimmy hará que nuestros tejidos se desgasten menos y se mantengan en mejores condiciones durante toda la vida.